Estás medio con muchas ganas de escucharte y verte. Sí, 32 palos, ¿te viene bien o no? ¿32 millones de pesos? Si vos laburaste toda tu vida, ¿sí? Produjiste mucho, aportaste, ¿sí? El fruto de tu obrar, ¿sí? Resultaron cosas importantes, trascendentes. Hiciste un aporte relevante a la sociedad toda, ¿sí? Está muy bien que te paguen, ¿correcto o no? Obvio que sí. Después tenemos, por ejemplo, otros casos, como este señor. Mirá que te lo quiero mostrar. Dámelo, Flor, ¿sí? Dame este hombre. Mirá, mirá esto, Luisito, querido. Por favor. ¿Sí? No, dame la placa de apertura. Mirá, solicitud de pago de tesorería del haber retroactivo o beneficio número, te lo voy a dar, 4750203-0. Este hombre que tenés acá atrás, ¿es un aporte trascendente para la Argentina, Luis? Me parece que no. No, en los últimos cuatro años presidió el peor gobierno de la historia, por lo menos del 83 hasta la fecha. Bien, este hombre, dame el hombre este de nuevo, dame el hombre, un minuto. Este hombre acaba de cobrar en una transferencia bancaria 32.207.388 pesos con 83 en concepto de retroactivo por su jubilación, que comenzó a tramitarla cuando estaba ejerciendo la presidencia de la Nación y el retroactivo corresponde a los meses de diciembre, enero, febrero y marzo. Se efectivizó la jubilación de privilegio para el señor Alberto Fernández. Todos los meses va a percibir cerca de 8 millones de pesos, mientras la inmensa mayoría de los jubilados cobran menos de 300 dólares. Es decir, Alberto Fernández va a cobrar cerca de 8.000 dólares por mes y la inmensa mayoría de los jubilados cobra con bono, chimichurri, viento a favor y con el auto en pendiente hacia abajo para obtener velocidad, menos de 300 dólares. Bueno, que se ponga en vigencia el paquete anticasta que incorporaba la abolición, o para decirlo de una manera directa, de la jubilación del presidente y el vicepresidente. Mirá, Luis, hay una polémica grandísima alrededor de todo esto, porque la ANSES autorizó el trámite jubilatorio de Alberto Fernández y pagó el retroactivo. Lancé lo que hizo, está ajustado a derecho, Sandra Petovelo que era titular de Capital Humano, lancé Depende de Capital Humano, no tenía otra que firmar esto, porque la ley se lo impone. Sandra Petovelo, fuentes muy cercanas a Sandra Petovelo, dijeron, si dependiese de mí, yo no le pago ni la jubilación de privilegio, ni a Cristina, ni a Alberto, ni a nadie. ¿Cuál es el tema? Que si no firma el pago de la jubilación, es susceptible y pasible de ser sujeta a la denuncia de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y si el día de mañana se aprueba este paquete anticasta y se elimina las jubilaciones de privilegio, la jubilación de Alberto Fernández, de casi 8 millones de mangos hoy, ajustada por inflación, la jubilación de Alberto Fernández se va a ajustar a partir de julio con el DNU de mi ley, se va a ajustar por inflación. ¿Qué quiere decir? Si la inflación de mayo es del 10%, habrá de cobrar en julio, Alberto Fernández, casi 8 millones más el 10%. ¿Se entiende esto o no? Y el gobierno está obligado a pagársela. ¿Aún se apruebe la eliminación de las jubilaciones de privilegio? Lo tiene que hacer igual porque sería retroactivo. Ahora, en el momento en que aprobaron dos jubilaciones de privilegio, que son dos pensiones contributivas para Cristina, que hoy representarían, creo que aproximadamente 12 millones de pesos. Entre la jubilación de Cristina, la pensión, jubilación de Cristina y la de Alberto, son 22 mil dólares. Bueno, pero durante el gobierno de Macri, no quisieron darle las dos jubilaciones de privilegio, y las dos pensiones contributivas, dijeron, le corresponde una u otra, la de expresidenta o la de viuda de un presidente. Ella peleó por las dos, Fernanda, Roberta. ¿Vos sabés que el ANSES le hace juicio a todo el mundo y rechaza todos los juicios? Apela a todos. ¿Sabés qué fue lo único que no apeló? Las dos jubilaciones de privilegio de Cristina y un reclamo de Ofelia Fernández, la madre de Cristina, contra el ANSES. Sí, Ofelia Welkin. Sí, ya lamentablemente fallecida. Va a venir Silvina Martínez en un ratito para hablar de esto. Todos los argentinos le pagamos a Cristina y Alberto Fernández alrededor de 22 mil dólares por mes, o el equivalente a 22 millones de pesos, estoy haciendo números redondos, entre Alberto y Cristina. Alberto podría haber dicho, che, no la cobro. Me voy a mi laburo privado. No la cobro, es que nunca laburó Alberto Fernández. ¿Cuál es el laburo privado de Alberto Fernández? ¿A cuál es? Bueno, fue lobista de Cristóbal López. Sí. Lobista de las empresas de seguro. Trabajó en seguros. Ahora le puede pagar la deuda. Sí. Le podría pagar la deuda a Martínez Sosa, digamos. Sí, claro. Bueno, ¿cómo es cambio eso? No, que con el retroactivo ahora de 32 millones de pesos, le puede pagar la deuda que tiene todavía con Héctor Martínez Sosa por 20 mil dólares. Está por cobrar 32 mil dólares. No, no, ya los cobró. Ya los cobró, ya los cobró. Vamos a ver, ¿me lo podés dar el papel este? A ver. Fernández Alberto Ángel, DNU 13.482.686, está fechado el 6 de marzo de 2024. Es un pedido para que se realice el procedimiento de excepción y autorice el pago a la tesorería. Es decir, le están diciendo a la tesorería que elegir este dinero a Alberto Fernández, correspondiente a los meses de diciembre, enero, febrero y marzo. Che, digamos, enfocame un minuto, Florcita, por favor. Che, tiene que ser muy cara dura para cobrar esto. De verdad, destruiste el país. La gestión de Alberto Fernández destruyó a la Argentina. Casi 20 millones de pobres. 3 millones y medio de pobres durante la gestión de Alberto Fernández, Cristina Fernández y Sergio Massa. Tenía que ser muy cara dura para llevarte a tu casa esto, ¿no? Claro, por supuesto que sí. Te sigo dando cifras, vos interrumpime. 6 millones de pobres solamente en la provincia de Buenos Aires. Es el conglomerado que más pobre tiene. 6 millones de niños pobres entre 0 y 14 años. El kirchnerismo creó, inventó, impulsó la pobreza de los trabajadores formales. Los trabajadores formales pobres ingresaron a la pobreza de la mano de Alberto, de Cristina y de Massa. Alguna vez planteó un editorial y el peronismo lo hizo, Luis. ¿Sabés lo que hizo el peronismo? Transformó en pobres a los trabajadores formales. Es la primera vez en la historia que un trabajador formal, nuestros cámaras, por ejemplo, los muchachos y muchachas que laburan acá, teniendo trabajo como Dios manda y como corresponde, no llegan a fin de mes. Es la primera vez que sucede. El peronismo lo hizo. Alberto Fernández lo hizo. Y ahora, con un nivel de caradurismo muy pocas veces visto, se acaba de llevar 32 millones de pesos de una jubilación de privilegio. Pelado, Luis, ¿cómo estás? Bien, bien, Nacho. ¿Cómo te va? A mí el dato que vos aportás, Esteban, que más me indigna de lo de Alberto Fernández, es que la tramitó todavía estando en el poder. Exacto. Es decir, el tipo no se había ido, no había entregado la llave del barco, un barco que estaba, el Titanic, si había un barco era el Titanic, y el tipo ya tramitó la jubilación de privilegio. Eso es indignante. Vos sabés que hay un concepto, Nacho, que cada tanto repite, Esteban, cuando conversamos en el pase, en la radio, no solamente venían a hacer autocrítica, porque viste que Massa apareció de nuevo y dijo, ah, que es una autocrítica, después seguramente lo revisarás eso. Sí, sí, por supuesto. Tienen que pedir disculpas, tienen que pedir disculpas. Gobernaron durante cuatro años, generaron pobreza, inflación. Massa se llevó cuánto. Siempre me queda la duda, el 1, el 2, el 3% del PBI, ¿cuánto gastó Massa en la campaña electoral y que lo estamos pagando todavía con rezago? ¿Cuánto? Pidan disculpas, pidan disculpas. Flor, buscame el tuit, perdón, buscame el tuit de Guzmán, te sigo escuchando, buscame el tuit de Guzmán, que refuerza lo que está diciendo vos, Luisito. Bueno, a ver, ¿por qué digo como vos decís que pidan disculpas? Porque, primero, se fueron del gobierno, perdieron, y fue una derrota catastrófica, y vos escuchaste alguna autocrítica. Ninguna. Vos le escuchaste a Juan Graboi, que tiene que responder a la justicia, y te dice, y le habla a mi ley, le habla, critica al gobierno que todavía no terminó de asumir. Y lo llama. Y lo llama. Ah, no, y lo llama. Y lo llama, a ver si le perdono. Sí, sí, pero lo llama. La escuchás a Cristina, y das clases de alta política para universidades y academias, y ahora amasa, diciendo, no, tendríamos que hacer una pequeña autocrítica. Bueno, y al resto del peronismo residual, este, qué sé yo, Pepe Alvistu, ¿ya pasó Semana Santa o no? Sí, ¿cómo? ¿Semana Santa ya pasó? No, no, estábamos Semana Santa. Ah, le dije, ah, sí, avisale al Pochoc. No, claro, todavía no. No, pero no terminó, hoy lo hablábamos con Feynman, y Eduardo me dijo, no, pero hay que esperar el domingo, me dijo Eduardo. Ah, hay que esperar el domingo. Es verdad, esperamos el domingo. Capaz que Pepe tiene razón. Claro. ¿Quién habló de Lía, Guillermo Moreno? También hablaban de juicio por insania, ¿no? Sí, sí. 100 días de gobierno, 100 y pico. Nacho, en un rato, te va a mostrar un documento vinculado con las cooperativas, que puede hacer temblar a muchos, y sobre todo a la persona que acabás de nombrar, que es Juan Grabois. Luis, fue tan malo el gobierno de Alberto Fernández, que acaba de cobrar 32 millones de jubilación, 32 millones de jubilación en un país destruido. El gerente o el CEO de una de las empresas más importantes del país no debe ganar esta plata. No. ¿Correcto o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Deben ser muy pocos los argentinos que ganan esto. Esto es lo que acaba de cobrar, sí, en las últimas horas Alberto Fernández. El gobierno fue tan malo que el ministro de Economía, de Alberto y de Cristina, dijo, che, rompieron todo. ¿Te acuerdas de un tal Guzmán? Pero no era parte del gobierno. El de la zaraza. ¿Te acuerdas? Guzmán. Sí. Míralo. Mirá, dame el tuit. Sí. Ayer el INDEC publicó los datos de la pobreza de 2023. Durante la gestión, Alberto, de Massa, la tasa de pobreza subió 5.2 puntos. Es decir, le está diciendo, che, Massa, creaste un millón y medio de pobres. ¿Correcto o no? Sí. 1,5 millones de personas cayeron en la pobreza y un millón de personas en la indigencia. Desde los 3 millones que se sumaron durante el ciclo de Alberto Fernández, la mitad es en el último año. Ahí está. Es decir, che, de todos los pobres, que generamos la mitad, los generaste vos, Massa. Le dice Guzmán. Está igual la cara de amianto de Guzmán, ¿no? ¿Cómo? Guzmán tiene... La cara de amianto. Revolió el plan Platita 2021, dejó de escalar... Las cuentas públicas las dejó también destrozadas y habla como si fuera el tipo que resolvió la deuda de los argentinos. Más aún, dice... Es una locura. Mi inflación era de él, 3%, la de, justamente, el ministro y candidato fue... La Massa fue horrible, pero lo de Guzmán también. Sí, igual Massa. Guzmán, al lado de Massa, parece la doble presidencia de Eisenhower en Estados Unidos. No, no, de verdad. Sí, 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 no, no. Sí, sí, es Churchill, es Guzmán. No, bueno. No, el Nobel de Economía. Bueno, pero... Los chicos... Pero un poco de... No, pero... No nos olvidemos de Guzmán. No, pero si yo no estoy... ¿Estoy pidiendo aplauso para Guzmán o no? Estoy pidiendo aplauso para Guzmán. ¿Tenía ganas de leer, Massaul, o no? Si tengo ganas de leer... Vos no sos como Saracho, te gusta leer o no. No, lo que... Sí, sí, sí. Si puedo comprender lo que leo, sí. Bueno, la diputada Saracho dijo que no le gustaba leer, ¿no? No, no. No, que era mucho para leer. Que era muy largo. ¿Vos te gusta? Mirá, dame el listado de las cooperativas. ¿Cuántas páginas son? Ay, a ver. Mirá, no, no, pero esto es tremendo. Vamos a divertir con esto. Son 12.425 cooperativas. ¿Cómo se dice? Escrorialo. Lo dije bien. Escrorialo. ¿Cómo se dice? Pará, pará. ¿Cooperativo de Trabajo o La Unión? Bueno. Pero pará, ¿cuántas páginas son? Son 180. La cuenta. Mové, mové. Dale, dale. Obrero. Subí, dale, dale. Dale, dale. Es la zona cooperativa. Virgen de Luján. ¿Va a aparecer un Kirchner en cualquier momento? No, no. Hay 30 Kirchner y 56 Néstor. San Pedro cambia. Esa es la vez que cambiemos, eh. Guarda, eh. Pará. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo es eso, Nacho? Hay 30 Kirchner y 56 Néstor. Entre los nombres. Sí, entre los nombres. ¿Con el adicional qué? O sea, tenemos 86 entre los dos. Por ejemplo, hay Néstor Kirchner 1, Néstor Kirchner 2, Néstor Carlos Kirchner. Sí. Carlos Néstor Kirchner, le cambiaron el apellido, el nombre y apellido. Guarda que no metan al primo hermano, ¿no? Santiago Carlos Kirchner, que ese estaba, ese fue condenado. No sé si finalmente lo sobreseyeron en una causa vinculada con enriquecimiento ilícito. Bueno, mira, esto... En un momento parecía medio sucio como una papa. Sí. Que capaz que después lo lavaron. Volvé, volvé sobre eso, Florcita, que quiero que Nacho se detenga un minuto. Viste, crearon alrededor de 8 cooperativas día durante la gestión de Alberto Fernández. Hoy hicimos la cuenta en la radio. Sí, se la botaron los nombres. Sí. Sí, se la botaron los nombres. Fíjate la cooperativa de trabajo La Matanza. ¿Cuántas van? Bueno, La Matanza ahí, ya ahí tenemos 8. 322. Claro, y te agrego, están todas radicadas en el mismo domicilio, las hicieron el mismo día, en el mismo momento, fíjate los números de matrícula, 46626, 46625, es decir, primero se puso el nombre, después se anotó y todo en el mismo momento. Pero para, prestemos atención al paréntesis que dice suspendida, y expliquemos por qué están suspendidas. Suspendida porque no presentaban las declaraciones juradas, los ejercicios contables que tiene que presentar cada cooperativa. Estas están todas en el mismo domicilio. Nos fijamos de quién era el domicilio, del municipio de quién, de La Matanza. De San Justo, calle Entre Ríos, ¿no? Entre Ríos 3629, San Justo, funciona una unidad ejecutora del municipio de La Matanza. Es decir, cualquier parecido o cualquier semejanza con La Matanza. Sí, no, pará, es grave eso. Pero por lo menos hay una casa. No, sí, no, pero pará, pará. Por lo menos hay una casa. Ríamos, no, yo te tengo... No, 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 que me voy a reír para llorar, Luis. No, pará. Pero si nos ponemos a llorar todo, viste, por la gente que me cae de cara. Yo no soy ni fiscal ni juez. Esto bordea el delito, querido... ¿Cómo bordea el delito? Bueno. No, hecho y derecho, un delito. Vos no podés hacer funcionar una cooperativa en un municipio de ningún partido político. No podés hacer funcionar distintas cooperativas en una misma dirección. Pedro Echagua no sé cuánto ahí... Mirá, acá tengo la foto de esta, Luis. Mirá, este es el lugar. Entre Ríos 3260. Le voy a mostrar acá el teléfono celular. 3269. ¿Provincia de Buenos Aires? Sí, acá lo tenés, mirá. Acá lo tenés. 3269. No, la plaza no. ¿Lo ves? La casa celeste y blanca. ¿Qué es eso? Sí, aparentemente es una dependencia municipal. Claro, una dependencia municipal. Lo que me explicaban es que muchas veces los municipios se apropiaban de esas cooperativas. ¿Para qué? Para hacerlas trabajar y hacerlas militar en el municipio. Es decir, como un brazo político, básicamente. Querido Nacho, el domingo vos estuviste en la cornisa, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Viste lo que mostró Luis Gasullar? Sí. ¿Viste lo que mostró Luis Gasullar? Es un escándalo. El escándalo de los guardapolvos, ¿no? Era un escándalo. Le hicieron firmar a unas, perdón, a unas emprendedoras costureras que hacían delantales blancos... No, 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 no. ...una factura por millones y millones de pesos. Luis fue a verla y le dijo, che, mirá, tenemos una factura de decenas de millones de pesos. Yo a esta guita no la vine y yo no firmé nada. Sí. Bueno, acá hay que investigar a fondo, ¿eh? Bueno, y están haciendo un sumario administrativo en Capital Humano porque aparentemente hay vinculaciones con quienes, con los gerentes de la pobreza, es decir, con los líderes piqueteros que cobraban de los dos, que están de los dos lados de la ventanilla, es decir, los que autorizaban las transferencias y los que redireccionaban a la gente a pedir, ¿qué? Planes. Nacho, aparentemente, perdón. No, no, por Dios, Luis, dale, vamos. Nacho, aparentemente, Pérsico tiene tres o cuatro cooperativas, por lo menos, ¿eh? Mirá, en dos... ¿Qué tiene que ver con él? Se da vuelta y se la da a él. Perdón, la responsable del INAE, que es el ente que regula las cooperativas, o el responsable... El responsable, es un hombre. Es de Pérsico. Es de Pérsico, sí. Es de Pérsico. O sea, Pérsico tiene los dedos metidos en el barro hasta el fondo. Luis, Nacho, el 22% de estas 12.000 cooperativas tienen los mismos socios. Tienen nombres que se repiten. Dos de las cooperativas más importantes, ¿sí? Bien así, ¿no? Viva Perón. Dos de las... Una se llama Evita, y otra se llama La Patriada. En La Evita, el presidente es Emilio Pérsico, y en La Patriada es socio. Son las dos que recibían plata directamente del funcionario Emilio Pérsico. Esto está absolutamente probado en, por lo menos, nueve resoluciones del Ministerio de Desarrollo Social que están anexadas a la justicia. Pero te quiero mostrar esto también. Dámelo de la plaza, Florcita. Porque estuvimos buscando, con Nacho, con Cami, con todo el equipo, esta cooperativa... Mirá, de todas estas cooperativas fuimos a buscar direcciones. ¿Qué es eso? Esta es una cooperativa... Pero no puede ser, si es una plaza. No, 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 yo... No, bueno, pero vos... Yo veo un tobogán. Ahí Nacho te va a decir el nombre. Hay una cooperativa en Loma de Zamora, que dice, bueno, vamos a buscar el lugar. La esquina es Labardén y Canadá. Justo Canadá, viste, porque... Cana, viste, Cana, Canadá. Viste que alguno fue a Canadá, pero tras los garrotes. Palpitar Romense. Bueno, se llama Palpitar Romense. Está en la esquina de Canadá y Labardén. Mirá lo que hay en Labardén y Canadá. En la plaza. La Budge y la Matanza. Hay una plaza, dame la plaza de nuevo. No sé, la doctora Silvina Martínez me va a ayudar. Doctora, ¿podemos mandar una carta de documento a esa plaza? No. No, ¿algún trámite? No, tampoco. ¿Sin correo postal? No, y tampoco que se tire ningún nene por el tobogán, ¿eh? Yo no, no lo haría. No, porque va a terminar arriba del ladrillo triturado. Será dentro del tobogán la cooperativa. Sí, pero tirá un nenito por el tobogán, termina arriba del ladrillo. Esta es la dirección... Ahora, ya sabe que lo hicimos en forma aleatoria, rando. Agarramos una y llevamos esta dirección. Querido Esteban, esto tiene una explicación, ¿eh? Esto tiene una explicación. Que ayer lo estábamos conversando con Silvina, con Camila y con Luis Gasuller. ¿Cuántas cooperativas por día crearon? Ocho y medio mínimo. Desde 2020 a 2023, desde 2019 a 2023, ¿cuántas cooperativas se crearon? 12.425. Bueno. Tenés una placa, dame la placa. 12.400. En el medio del COVID, ¿no? En el medio del COVID, ¿no? Bueno. Ahí lo tenés, mirá. Ah, mirá. ¿Sí? Ahí lo tenés. Esto es un curro en modo tsunami. En el medio del COVID, vos no podías hacer un puto trámite. Y sin embargo... No sé si se puede decir puto, Luis. Fueron re... Perdón. Ah, pero no, no, por las dudas. Y sin embargo fueron revoleando cooperativas porque decían, muchachos, esto es un... A ver, con Silvina venimos hablando hace mucho tiempo, ¿no? Como... Un día hablamos del gitaducto de la familia Moyano. Cómo iba obra social, las clínicas, los negocios de la esposa, los hijos, todo el clan, el subsidio, los clubes de fútbol. Bueno, esto es un gitaducto perfecto. Cuando vos expliques el mecanismo de cómo fundás una cooperativa, te dan guita, le vas a tocar el timbre al Ministerio de Desarrollo Social, con Pérsico a la cabeza, y te lo regalan, y vos inventás cualquier cosa. Es el mejor negocio del mundo, Luis. Espera un minuto, dame la placa de nuevo, que quiero detenerme un minuto, perdóname, Nachito, dame la placa de nuevo, por favor. Quiero que nos detengamos en esto, Luis. El primer año de Alberto Fernández fue la caída de la economía más estrepitosa de que se tenga memoria en el país, en la Argentina reciente, ¿correcto? Correcto. Producto de la pandemia. Correcto. Estaba todo cerrado. Sí. Una persona para producir hacía bonsai, otra y que van, algunos fabricaban ukelele y hacían tapicería. No podías abrir una sociedad anónima. Sí, pero se habían cooperativas. Claro, no podía saber. 8.5 cooperativas por día contando, sábado, domingo, pascua, feriado. Navidad. Sí. ¿Se entiende el nivel escandaloso de esto? Dale, Camila. No, una cosa, a mí me preocupa, no me preocupan tanto las cooperativas creadas en una plaza, como las que sí funcionaban como una multinacional, como vos decís, y ganaban el contrato sistemáticamente en el Ministerio de Desarrollo Social. Uno tras otro, por ejemplo, la cooperativa Los Pitufos, que es la compra directa más importante que hizo el Ministerio de Desarrollo Social en el año 2023 para hacer kits de sueño para bebés recién nacidos. Esas cooperativas que tienen los papeles me preocupan más. Yo pensé que era una joda. No, no es joda. Existía, se ya está ahí. Sí, sí, es así. Contrato más oneroso del 2023 de compra directa del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Quién es la cooperativa Los Pitufos? De Gargamel. De Gargamel. De Gargamel. Pero vos era... ¿Sabés por qué Los Pitufos? Porque mandaban Dollar Blue. Pero no tenían más nombre. Está claro que acá había un sistema para crear cooperativas. Esto en realidad no era las cooperativas tocándole la puerta. Eran los gerentes de la pobreza mandando a su gente a crear cooperativas a mansalva, como lo mostramos con lo de la matanza. O sea, nosotros no hicimos un relevamiento. Nosotros fuimos con el pelado, buscamos casos aleatorios y nos encontramos con esto. Bueno, Luisito, querido, ya está Martín Menem en el piso. Sí, Cami tiene más detalles del escándalo que hay en el PAMI. ¿No, Cami? Ya vamos a ir con todo eso. Luisito, la seguimos mañana. Dale, te sigo viendo y escuchando. Ya voy a hablar con el presidente de la Cámara de Diputados. Hoy Manuel Adorni explicó cómo es el tema de la jubilación. Mirá. Lo que va a ocurrir es que se le va a pagar los jubilados en dos liquidaciones diferentes. Se va a hacer una liquidación por la jubilación, aplicando la nueva fórmula jubilatoria, el nuevo esquema, y otra con el bono. Entonces, esto se hace en dos momentos distintos, pero no porque se les pague en cuotas, sino porque administrativamente se tiene que hacer en dos momentos diferentes, nada más. Bueno, muy bien. Muchos habló hoy de la jubilación. Está el presidente de la Cámara de Diputados.